Aquí tenemos un hombre amante al fútbol, al vallenato, quiere muchísimo a la gente y a sus seguidores y por supuesto amante de Dios. Padre, bienvenido al sofá de la calle. Y que bacano, me hacen una presentación chévere, me siento feliz, contento de estar con ustedes. O sea, lo merecen. Gracias, yo me siento contento de eso. Padre, cuando hay un partido de fútbol, generalmente uno ve que los jugadores dicen, Dios mío, que Dios ayuda a nuestra selección, pero los rivales dicen lo mismo. Lo mismo. Hay que hacer Dios. La porada del penalti. O sea, ¿qué hace Dios? Yo me imagino que Dios tiene cosas más importantes que hacer que me interese en un partido de fútbol. Sí, total. Espero que Dios tenga otras cosas. Porque si Dios se dedica a decidir quién era un partido de fútbol, me vuelvo a triunfo. Sí. Es verdad. Tiene oficio. Sí tiene oficio. Espero que haya otras cosas. Además de eso, yo soy de los que creo como Einstein que Dios no juega a los dados. No, no. Yo creo que ya está decidido, ya te dio capacidad a ti, le dio capacidad a otro. Y yo creo que ahí depende del libre albedrío, de las capacidades que cada uno tiene. Ahora, uno reza para estar bien, para ser lúcido. Pero no para que Dios meta la mano. Más bien que, ay, Dios mío, que no se lesione James, por ejemplo, podría ser. Más bien. Se lo protege. Pero, a ver. Eso son mil cosas y uno poniéndole partidos de fútbol. No. Ay, Dios mío. ¿Cómo viven los partidos de la selección, padre? Cuéntenos. No solo en casa, escondido, para poder decir todas las palabras que se me ocurran. Me encanta. Para poder llorar si tengo que llorar, para poder reír si tengo que reír. Porque cuando uno está en este espacio y cuando la gente tiene unos paradigmas tan raros, porque a mí me meten unos paradigmas y si me salgo de ahí me dan palo. Sí. Entonces yo prefiero verlo en casa, solito, tal vez con mi papá, con mi mamá o alguno de ellos, donde yo pueda evitar lo que se me dé la gana y nadie diga nada. Oiga, hablando de esos paradigmas, y hay que decir las cosas como son, el padre del dinero, como les contaba, es muy activo a través de redes sociales y me di cuenta que sí le dieron mucho palo por un comentario que hizo. Generalmente todos los días pone una de estas oraciones del día o estos pensamientos que la gente, obviamente, retuitea constantemente, pero están también a los que no les gusta y como lo tienen encasillado, piensan que es que no puede opinar de... No, lo que pasa es que hay muchos fanáticos, mira. Lo que sucede es que el mundo se llenó de fanáticos, de un lado y de otro. Y de religiosos. Y entonces en el espacio religioso hay mucha gente fanática y gente que vive acusando a los demás y señalando a los demás y yo no pertenezco a ese lado. Es decir, yo realmente creo en un Dios que es amor, en un Dios que bendice a la gente, que ayuda a la gente y hay muchos problemas para que Dios también vaya a poner problemas. ¿Tú te imaginas a Dios también molestar? No, hombre. Ya es demasiado. Entonces puse un Twitter apoyando la marcha del orgullo gay a la comunidad LGTBI, que tengo muchos amigos de ahí, que los aprecio, que les tengo mucho cariño. Y bueno, tengo que apoyar a la gente. Y creo que hay que ser respetuosos y hay que ser comprensivos y hay que amar. Bueno, y me dieron hasta tu sal. No, pero hay mucha gente que lo apoya. Miren, en el WhatsApp nos escribe el señor Jesús de la Cruz. Nos escribe Jesús de la Cruz. Y nos pregunta, dice, padre, una pregunta importante. ¿Qué es un paradigma? Hombre, señor, por favor. ¿Qué es un diccionario de luz? Por favor. Padre, pregunta. ¿Qué es lo bojitín? ¿Huecero, hermano? ¿Huecero? No soy... ¡Huecero, mi amor! ¡Huecero, muy barranquillero! ¡Huecero! Yo soy peor que él. Vamos de menos a más, padre. No se preocupe. Marcador para el día de hoy. Usted sabe que nosotros lo tenemos aquí. No, no. Aquí el único que hace de pitonizo es loquillo, que tiene sueños. Sí. Por los pitones. El estilo de José, al estilo de Daniel. De Daniel. Que eran los profetas que soñaban. Yo no. Yo solo espero que ganemos. A José. Por lo como sea, sí. Así nos vayamos a penalti. Vayan a eso del tiro penal, así sea uno a cero. Porque no se presenta Inglaterra. Que parejo por W. Sí. Puede ser. Puede pasar. Puede pasar en este mundial. Ha pasado de todo. Como usted ha estado activo en los medios de comunicación, no son muchos los padres que aquí en Colombia hemos tenido como referentes de los medios de comunicación. Usted es uno de ellos, sino el más importante. ¿Qué ha sido lo más difícil de empezar a estar expuesto ante la gente de una manera más masiva, como lo es en la televisión y en la radio? Todo ha sido más difícil porque, por lo debo decirte, de nuevo, los esquemas mentales, los paradigmas, para que este tema no me me gale, son complicados. Mira, las primeras experiencias que tienen que ver con el temperamento de uno, con la manera de ser de uno. Mi primera vez en televisión, en Barranquilla, en otro canal, no puedo contarles en cuál, no era este en el que trabajo ahora. Por poco y dice RCN. Hay mucha brisa en Barranquilla. Se me vino el baquín encima. Claro. Tú sabes que si a uno se le dice el baquín encima, uno no dice, ¡Gloria a Dios! Gracias por esta bendición. Gracias por ese golpe de espalda. ¡Oh, San Bomba! No, pues... El madrazo. Un madrazo grande, afortunadamente no había redes, no había nada. Fue por allá en los años 2000, inicio de los 2000, entonces todo pasó bien. Eso fue muy difícil, controlar emociones, en ese tipo de cosas es muy difícil. Es muy difícil que la gente espere de uno lo que uno no va a hacer. La gente espera que yo me quede callado ante alguien que me dice algo que no le gusta y yo respondo. ¿Recuerdan que en estos días alguien me mandó a comer... De la quesada. Sí, no, pero no... Fea. Peor. No, vaya a comer... Perdónenme. Vaya a comer a penes. Y yo, no, yo soy vegetariano. Ay, ¿por qué? Yo soy vegetariano. Yo me imagino que puedo responder así, porque qué más. Sí, sí. María María. Bueno, con todo respeto para el padre, tengo un pequeño chiste. ¡Ay! Pequeño calamburgo. Yo tengo miedo. Yo te voy a indicar. En el nombre de Dios. Llegó... Llegó el... Voy a rezar, voy a rezar. Llegó el tipo a la iglesia, ¿no? Llegó el tipo a la iglesia con un perrito debajo del brazo. ¡Oh! Llegó el tipo con el perrito y entonces dijo, buenas, padre. Dijo, dijo, hijo, eche, sigue, hijo. Él era de la costa. No, era de Dios. Sí. Malo. Sí. Como terminó en de ver, malo. De santo Tomás. Y entonces dijo, eche, ¿qué pasó? Y dije, oye, bienvenido a la... ¿Qué pasa, Janita? No me dejes solo. Oye, tú sabes, aquí estamos para tener... A los feligreses, oye. Che cuadro. Dijo el tipo con el perrito. Dijo, padre, lo que pasa es que yo vengo a que me bautice el perrito. Le dijo el padre, che, ¿cómo se te ocurre? Oye, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Cómo se te ocurre que te voy a bautizar el perrito? No, hombre. Esta es la casa de Dios. El perrito, ¿cómo se te ocurre que voy a bautizar un perro? Oye, oye, pero por el sentido como le voy a bautizar un perro. Y llegó él y le dijo, ay, padre, pero ya no le ponga tanto problema. Bueno, tranquilo, entonces me voy para la iglesia aquí abajo que me bauticen el perrito. Yo traía ahí 700 mil pesitos para la misita al perro y se quedó mirando el padre y dijo, che, pero tú no me aclárate que el perrito era católico. ¡Bien, bien, bien! No, hombre, no estuvo tan malo. Estuvo bonito, padre. No estuvo mal. Tenemos peones, tenemos peones. Llego largo. Oigan, ahora el padre Linero está en Blue Radio, hace parte de Mañanas Blue y obviamente el más hermoso, yo, el único, el rey del periodismo, yo. ¿Y el rey del todo? Yo, sí, porque el sacerdote vino a mí porque busca a Dios y yo soy el dios del periodismo. ¿Cómo queda el partido? No sé, voy a estar jugando golf a esa hora. Vale, pregunta, pregunta que tiene que ver con eso. ¿Cómo le ha ido con radio? Le gusta mucho estar en Blue Radio, Mañanas Blue. Pensé que con los ojos. No, 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 pues si así quiero hablar de eso, ya es libre. No, me va bien, me va bien, hemos tenido un buen equipo de trabajo, la gente ha sido muy amable conmigo. ¿Cuál es el papel del padre Linero en Blue Radio? A pararme en los zapatos. Temas cotidianos, es decir, esos temas que le pertenecen a todo el mundo no son temas religiosos, es decir, porque la gente cree que estoy ahí para temas religiosos, no, estoy ahí para esos temas cotidianos, cuando arrancan esas peleas políticas, esas cosas, meter temas que le pertenezcan a todos, ser como un oasis en medio a veces de la controversia, hacer lecturas trascendentales o lecturas de arriba, sí, yo no me meto en la discusión, hago preguntas a los personajes, a los entrevistados, pero la idea mía no es entrar en la disputa, sino, vuelvo a insistir, ¿cómo lo haces? Ese es el plan. Modestor, ¿cómo le ha ido con el padre Linero? Ha sido un gran apoyo, cuando lo he necesitado para que me traiga un tinto, me lo trae. Padre, si no hubiera sido padre, ¿qué le hubiera gustado ser? No, no, lo que soy, es decir, yo no tengo líos, yo he sido periodista toda mi vida, eso hubiera sido, he sido docente toda mi vida, eso hubiera sido, he sido líder de la comunidad y he estado, eso hubiera sido, es decir, yo creo que lo que soy es lo que hubiera vivido. Yo tengo una pregunta, yo soy católico y yo siento que de un tiempo para acá la iglesia católica se vio en la necesidad y la obligación, gracias a Dios, de empezar a ser más carismática, de que los padres, así como usted, por ejemplo, fueran más bacanos, más relajados, más amigos de la comunidad, más cercanos, porque crecimos en una iglesia un poco párrafa, donde los padres estaban allá y estos señores no querían pues ni siquiera charlar con la comunidad, sigue creciendo ese carisma de la iglesia. Yo creo que sí, sin embargo yo creo que todavía no es suficiente, yo creo que está muy bien que cambiemos la forma, pero ahora hay que también cambiar fondos, yo creo que necesitamos una reforma litúrgica, por ejemplo, que haga que las celebraciones sean más cercanas, más cotidianas, yo creo que necesitamos revisar el tema moral, porque ha habido cambios y eso los necesitamos entender y creo que necesitamos también revisar el mismo ministerio prefiteral, yo creo que por ejemplo temas como el celibato, temas como, de eso tienen que ser cambiados, tienen que ser pensados, yo creo que los cambios loquillos no solo son de forma, perdón, sí, de forma, cambios mucho, sino también de fondo, tiene que haberlos y creo que con el Papa Francisco de a poco se van logrando, no es fácil, porque es una institución bastante grande, y es de a poquito, pero yo creo que se va logrando, porque si no, vamos a quedar abocados a nada, vamos a terminar abocados a mi abuela, a mi tía abuela y a mi otra tía abuela, ahí está. ¿Cómo divide el tiempo el padre Liniero? ¿A qué hora redacta la reflexión que va a utilizar en sus redes? ¿A qué hora organiza lo que va a hablar en Mañanas Blue? ¿Cómo es más o menos esa agenda de todo lo que anda haciendo? Lo que pasa es que en este tiempo estoy un año sabático, es decir, yo en este momento no tengo mis obligaciones administrativas que tenía antes en el minuto de Dios, no las tengo, eso es importante. Entonces estoy dedicado fundamentalmente a la tesis doctoral que ya acabo de terminar si Dios lo permite y espero que esos manes me la devuelvan diciendo ¡Toda gana! ¡Toda tesis es difícil! ¡Que pase! Todo universitario lo entiende en este momento porque en el momento de la tesis es la cosa más complicada de la vida. ¿Uf! y si las de pregrado son duras, imagínate esta de doctorado donde cada párrafo tiene que llevar no sé cuántos referentes, bueno, ha sido difícil. ¿Pero de qué es la tesis? Educación emocional es un doctorado en educación y estoy revisando el tema de la educación emocional. Es decir, creo que si uno entre el docente y el estudiante hay un contacto emocional se aprende más. Ok. O sea, si uno tiene profesores cercanos en lenguaje, en lúdica, en didáctica, creo que se aprende más. Entonces, estoy dedicado a eso y a Mañana Blue. O sea, no es tan pesado. No, me levanto a las 4 de la mañana, ya el día anterior con mi director ya hemos definido el tema sobre el que vamos a hablar. Sí, ve que con el director definen los temas. Con el director lo definen. Sí, yo les digo lo que vamos a hacer y ellos hacen caso. De eso se trata. Vamos a hacer un verso costeño, no jodas. Ay, me encanta. Se le sale un costeño a loquillo. Es amigo y es parcero, por eso es que aquí lo encauzo. Quiero pedir un aplauso para nuestro padre linero. Ay, quiero pedir un aplauso. Y a verlo. Para nuestro padre linero. ¡Epa! Come pescaíto y yuca. El hombre no es tan maluco que busque su monocuco más nunca una monacuca. Me tengo que haberme un problema. Bastante. Esperemos que no, esperemos que no. Padre, reconozco a toda la gente que lo siga en redes sociales, ¿cierto? Porque ahí están chéveres cositas chéveres. Sí, a mí me va bien en Twitter, me va bien. Tengo muchos seguidores en Twitter. Arroba Pelinero. Ahí normalmente, ahí hablo de tres cosas para que sepan qué encontrar. Hablo de vainas bacanas, es decir, vainas espirituales. No doy clase de religión. Si van a buscar clase de religión, ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Entonces ahí hablo, tiro mensajes chéveres de ánimo y tal. Dos, hablo de fútbol porque me gusta y hablo de vallenato que es la otra cosa que me gusta. Ok, perfecto. Son de las tres cosas que hablo ahí. ¿Fútbol, vallenato? Ah, ¿qué sé? Porque después van a buscar ahí, ahí va a haber un padre nuestro. Ahí no va a haber un padre nuestro. Ah, se equivocaron de canal ahí. Sí, no. Oye, tengo bastantes. ¿De política? Tiene dos millones y nuevecientos mil. No, ese era el cura hoyos. Se curó de salud. Me encanta. Tomo esto, dice mejor bien, tiene dos millones y nuevecientos mil semillas. ¿Qué? Que loquillo, menos que loquillo, loquillo tiene más. Ojalá tuviera yo toda esa cantidad, padre. Por el sofá de calle que ando, el batal, el padre del dinero. ¡Gracias!